Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a mi canal y sí, un día más que vengo con la carita lavada Y es que hoy se me ha ocurrido una cosa, me tengo que maquillar, me tengo que maquillar muy pronto He pensado en utilizar la base, en utilizar la máscara de pestañas y luego con el labial o pintalabios, como lo queráis llamar Los ojos, como que sea también de colorete, como labial, como todo, pero todo así como muy rapidito ¿Os apetece quedaros conmigo para saber cómo me voy a maquillar yo súper rápido? Venga, pues vamos a hacerlo Yo tengo la cara hidratada, la tengo perfecta ya Y lo que voy a utilizar es mi esponja de toda la vida de Dios, esta que se hincha de Primark Y bueno, uso la Beauty Blender, pero ahora tengo esta, da igual Y en este caso voy a utilizar esta base de Vichy, que bueno, que me gusta mucho Y es la que voy a utilizar hoy básicamente, la pongo en el dorcito así de la mano Aquí abajo, aunque no lo podéis ver, pues tengo un espejito que me ha regalado mi madre, así como súper chulo Y bueno, pues voy a pasar a aplicarme la base a toquecitos, muchos maquillajes Y vosotras me pedís muchos maquillajes, es que os gustan tanto los maquillajes a vosotras, no sé Yo la verdad, yo la verdad que a mí me gusta mucho, eh, ver los maquillajes y cómo se maquillan mis compañeras Bueno, ahora cuando complete la base, volvemos Mi base ya está aplicada y lo que voy a hacer ahora es proceder a darme unos puntillos de luz con mi fit, mi corrector favorito Que me gusta tanto, ya sabéis todas que el corrector tiene que ser medio tono por debajo de vuestra base, ¿vale? Yo tengo este, que la verdad hubiera cogido incluso, incluso uno más claro, fijaos Y me voy a dar un puntito de luz aquí, ¿vale? Y bueno, pues aquí abajo Es que no creo que soy el espejo, ¿sabéis? Y otro poquito aquí Hasta aquí, ¿vale? Voy a dar un puntito de luz aquí Y otro puntito de luz aquí Y luego aquí Y luego aquí Y ahora Con los deditos, porque hoy lo voy a hacer con los deditos, ¿eh? Lo batimos así Y hasta que se integre el corrector Bueno, pues ya tengo el corrector aplicado y ahora lo que voy a hacer Pues lo voy a explicar porque es súper fácil Si no tenéis tiempo, no tenéis sombra, no tenéis colorete Y lo único que tenéis es un labio Fijaos qué cosa más simple voy a hacer He encontrado este mismo, me da igual, este que es berenjena El Viva la Berry Este, el Glam Berry de W7, ¿vale? Que sería este tonito que veis ahí Voy a coger esta brocha Esta lengua de gato Que me va a servir para aplicarla La vamos a aplicar en todo el párpado móvil, ¿vale? Voy a coger un poquito ¿Vale? Que sería un poquito Y lo voy a aplicar en el párpado móvil Como he dicho Una vez que ya lo tengáis así Lo que vamos a hacer es Con un palito de estos de los oídos Que os voy a enseñar ahora En un momentito Vamos ¿Lo habréis traído o no lo habréis traído? Sí, aquí está Vamos a difuminar el corte Con este palito mismo A ver ¿Lo veis, no? Con el de los oídos Lo que vamos a hacer es difuminar ese corte Es que está pasando gente Y no quiero que me vean ¿Vale? Ahora voy a ir con el otro ojo Cogemos otra vez otro poquito Y exactamente lo mismo ¿Vale? Está así Lo vamos a difuminar Con el bastoncillo Entonces yo ya más o menos Tengo los dos ojos Ahora lo que voy a hacer es La máscara de pestaña Esta mismo La de Deli Plus Es la que voy a utilizar Y no me voy a enrollar mucho Porque esta máscara Es la caña Y deja las pestañezas Súper mega Largas Con muy poquito ¿Vale? Solo me las voy a marcar Un poco arriba Así sería El primer ojo Como tengo dos Pues ahora voy a pasar al segundo ¿Vale? Ya tendría yo De los dos ojos Hechos con la máscara Pero no voy a tardar nada En hacer este vídeo Ahora voy a coger Con un poquito Con este mismo Y me voy a dar unos toquecitos Aquí ¿Vale? En este triangulito O cuadradito Como queráis ¿Vale? De la mejilla Pues para parecer Así que tenemos como Un aspecto muy saludable ¿No? Voy a hacer así Muy poco ¿Eh? Con ese poquito Yo creo que va a ser suficiente Y lo vamos a extender Con el dedito No os preocupéis Porque esto Si lo vamos integrando bien Va a quedar Totalmente Difuminado Y lo único Que va a dejar Es Un colorcito ¿Vale? Muy agradable En la mejilla No se tiene que notar Que nos hemos echado Prácticamente El color De pim 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 A toques ¿Vale? Ya veis la diferencia ¿No? De este lado A este Solamente Con el pinta labial Ahora Otros dos toques Aquí Mirad Que poco me he hecho Tampoco quiero saber Y luego Igual Ahí en ese En ese triaculito No os preocupéis Porque todo esto Se va a integrar Súper Mega bien Y Ya está Lo fundimos aquí En este trocito Extendemos un poquito Aquí ¿Vale? Y hasta ahora Lo que voy a hacer Es coger Con un dedito Que va a ser Para los labios ¿Vale? Vamos a ver Es que esto Me lo hago yo Muchas veces Y está muy guay Vamos a ver A veces No necesitamos Rorochas Para poder maquillarnos Para poder maquillarnos En condiciones Con los dedos Se puede hacer Muchas cosas Se puede conseguir Se puede conseguir Se puede conseguir Un aspecto Muy natural Yo voy a coger Un poquito más Porque a mí Sí que me gusta En el centro ¿Vale? Dar un poquito más Por eso de los volúmenes Y todo eso Y todo eso ¿Vale? Entonces Un poquito Y ahora Aquí en el centro Así como Un labio Mordidito Pero sin llegar a ser ¿Veis? Yo la aplico Aquí en el centro Y aquí Y parece que da Un poquito más De volumen ¿Qué me hago en el pelo? Pues algo tan sencillo Que vais a alucinar Ahora mismo Las cejas Con este fijador De Essence Mismo Da igual A ver Así es también Porque yo solamente Con este fijador Transparente Es suficiente Y ahora Mirad lo que voy a hacer ¿Veis que tengo La raya en medio? Y me la voy a poner Así Así ¿Vale? Y aquí Lo mismo Y sin tener Perdón Ni colorete Ni sombra Ni nada ¿Qué os ha parecido Este arreglate conmigo En 5 minutos? Si os ha gustado Dadme like Y seguramente Pues haga más De este tipo Que sabéis que me gustan Un montón Bueno Que estoy segura Que nos vemos Muy 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 Prontito Os quiero mucho Besitos De colores Mua